Luego de un ataque armado perpetrado por pandilleros en contra de un agente de la sección táctica operativa, la delegación policial de San Miguel ejecutó un amplio operativo en la zona de Quelepa, el cual terminó con la captura de cinco delincuentes, entre los que figura un peligroso terrorista que estaba siendo buscado por las autoridades policiales. Siendo el primero Jonathan Esaú Bermúdez, de 19 años, alias El Chucky, quien este sujeto se le está dando seguimiento ya que está involucrado en otros homicidios de la zona poniente del municipio de San Miguel. Asimismo a Luis Antonio Granado Quintanilla, de 22 años de edad, a Luis Fernando Machuca Ramírez, de 20 años, Miguel Escobar Flores, de 27 años, y Antonio Wilfredo Portillo Maldonado, de 22 años. El Chucky está siendo involucrado en una serie de delitos, como organizaciones terroristas y la perpetración de numerosos homicidios. Ya que en motocicleta es mucho más fácil poderse escapar, entonces se amplió el perímetro de rastreo logrando la captura. ¿En el caso del Chucky fue él quien disparó contra la gente o quién? Sí, el Chucky fue el que disparó a la gente y él iba en la motocicleta. De este sujeto que le dicen el Chucky, se le está dando seguimiento por una serie de homicidios que ha cometido. ¿Más o menos cuántos? Son varios, son varios, se está en proceso de investigación. Estos sujetos fueron interceptados sobre la carretera panamericana, incautándoseles un arma de fuego y automotores en los que habrían cometido el ataque armado en contra del efectivo policial. Es una pistola 380 la que se le incautó. ¿Un vehículo? Sí, un vehículo, una camioneta y así mismo una motocicleta. ¿Y a los que eran uno de ellos? No, eran rentados. ¿Qué Mara específicamente es? Es la Cyborg, la MS. ¿Y el cargo del Chucky dentro de la mar? Él tiene la función de gatillero, ¿verdad? Y era una de las personas que estaba siendo ya buscada por la institución policial, por los homicidios que se le están relacionando y efectivamente el día de ayer cayó. De acuerdo a la información, los capturados son presuntos terroristas de la estructura criminal MS que delinquían y mantenían en su sobra a los pobladores de las zonas del Cantón El Niño, Cantón El Volcán y Cantón San Andrés. Con imágenes de Ricardo Vázquez, Marcela Rivera, Noticias TRV.